Compañeros trabajadores de esta noble patria ecuatoriana, compañera Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, compañera y compañero Presidente de las comisiones aquí presentes, compañeros asambleístas, voy a, en mi calidad de Presidente, la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador, a referirme de manera puntual al contenido de las enmiendas constitucionales, referidas a los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores en el mundo se consagran en las constituciones de cada país, en sus leyes, en sus normas, en sus reglamentos y, sobre todo, en el contrato colectivo de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. La Organización Internacional del Trabajo, desde su fundación, viene de manera tripartita, esto es, con la participación del Estado, los empleadores y los trabajadores, construyendo la normativa que, establecida como convenios internacionales, se suscriben con los Estados y se los aplica tanto para el sector público como para el sector privado. En el tiempo, se ha comprobado que el respeto a los convenios internacionales y sus normativas, al aplicarse, van introduciendo en las legislaciones de los países, conceptos, procesos y mecanismos que coadyuvan a evitar la explotación del trabajo y de los trabajadores, y que contribuyen también a reducir las brechas de desigualdad, inequidad e injusticia que existe en la disimilucha entre el capital y el trabajo. Siempre, compañeras y compañeros, siempre los trabajadores estaremos en desventaja mientras haya injusticia e inequidad. Asimismo, en el tiempo se han ido construyendo acuerdos y normas adicionales para reforzar los contenidos de los convenios internacionales y, por ende, las normas de los países suscriptores de dichos convenios. Eliminar, entonces, el amparo del Código del Trabajo para los obreros y obreras del sector público en nuestro país mediante enmiendas constitucionales a los artículos 229 y 326 de la Constitución de la República es contraria en absoluto al contenido de los convenios 87 y 98 de la OIT referidos a la garantía de libertad de asociación sindical y de contratación colectiva de trabajo los dos convenios han sido suscritos por el Ecuador en su oportunidad. Por ello, cuando un país incumple los convenios de la OIT es diplomáticamente observado por el organismo internacional en sus diferentes estamentos y en algunos casos incluidos en las listas de países que son incumplidores y violadores de los derechos de los trabajadores y sientan nefastos precedentes en el prestigio y buen nombre de esos países. En el afán de lograr la igualdad entre trabajadores que se pertenecen a un determinado sector o rama de trabajo y de la igualdad entre trabajadores de una misma empresa con iguales funciones y responsabilidades la OIT ha propuesto convenios complementarios que ya lo señaló el compañero Fernando Ibarra para mejorar el alcance y la cobertura de los derechos en determinados aspectos entre ellos el de la organización sindical y el contrato colectivo en el sector público me refiero a los convenios 151 y 154 que pedimos se ratifique el Estado ecuatoriano. Suscribir estos convenios complementarios es mejorar la calidad de vida de los trabajadores es aplicar el principio prooperario del que tanto se habla es otorgar un poco más de garantías para lograr la igualdad material la equidad entre el capital y el trabajo es construir en positivo, en adelanto y no en retroceso los derechos de la parte más débil de la relación laboral tanto en el sector público como en el sector privado los trabajadores. Todo aquello significa regresión que significa regresión, disminución, limitación resta de derechos no es revolucionario lo revolucionario es tener la capacidad de sobre el diálogo y los consensos construir lo nuevo que a su vez deberá ser lo posible y lo conveniente para todo decir a todo no oponerse a todo por oponerse es tan nocivo como decir a todo sí y agachar la cabeza. Los trabajadores ecuatorianos los trabajadores ecuatorianos profundamente preocupados por las referidas enmiendas constitucionales asistimos hoy a este escenario de diálogo con absoluto desprendimiento sin condicionamientos de ningún tipo y con responsabilidad frente a nuestros representados y al país para sobre la discusión de los conceptos y las experiencias lograr acuerdos que permitan evitar el crecimiento del descontento y la conflictividad laboral social que alrededor de este tema se puede generar y que de hecho ya se está generando por parte de aquellos politiqueros de aquellos pseudo dirigentes sindicales y sociales a quienes se les ha dado el pretexto para desatar medidas de hecho y acciones de las que se aprovechan en nombre de los trabajadores los conspiradores de turno y los violentos de siempre finalmente debemos hacer una reflexión ¿qué va a ganar el Estado ecuatoriano eliminando el código del trabajo en el sector público si ya a partir del 2008 todo en materia laboral y de contratación colectiva está regulado? posiblemente políticamente nada y económicamente muy poquito ¿qué vamos a ganar los trabajadores de darse curso a estas reformas constitucionales para mejorar nuestras condiciones de trabajo nuestro salario nuestra aceptabilidad y la seguridad de nuestras familias? seguramente nada más bien estamos a punto de perder derechos que no han sido gratuitos o fácilmente conseguidos compañeros el parlamento laboral ecuatoriano y de manera particular la confederación de trabajadores del sector público aspira a que este diálogo que ya se inició en el ministerio del trabajo en la semana anterior que continúa hoy en la asamblea nacional y que debe tener varios escenarios y estamentos tiene necesariamente que llegar al más alto nivel del gobierno nacional para suscribir una negociación de acuerdo de las partes en aras de la necesaria paz y tranquilidad ciudadana y de los más altos intereses de la patria muchas gracias compañeros gracias